Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero decir... ¡No me enojo fácilmente! ¿Le es familiar esta expresión de enfado? Sí, es el recordado profesor Jirafales. Cuando sus alumnos o habitantes de la vecindad del Chavo lo hacían enojar, esta era su manifestación de desagrado. Todos nos enojamos. Hay situaciones y actitudes de personas que nos desagradan. El asunto es cómo expresamos nuestro malestar. El enfado no controlado desencadena en ira o cólera, en donde la persona es dominada por completo por esta emoción, reaccionando de manera descontrolada. Vamos, le invito a dar un vistazo a personas dominadas por la cólera. Mírelas cómo rompen objetos y tápese los oídos para que no escuche las groserías tan sucias que dicen. Mire cómo dan de puñetazos y puntapiés, hasta con la cabeza dan golpes. No lo puedo creer. Se autoagreden, tiran de sus cabellos, se dan puños en la cara, se autoflagelan, cierran las puertas con furia, gritan, profieren palabras y dientes a quienes dicen amar, hacen gestos con los dedos, cierran a otros en la vía, con elementos contundentes dañan los bienes de otros y lo más grave, agreden con armas. Esto es terrible. Mejor salgamos de aquí. Le he mencionado algunas de las muchas formas de actuar con ira. La Biblia tiene bastante para decir al respecto. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16.32 La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Proverbios 19.11 No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Eclesiastes 7.9 El hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua con tiendas. Proverbios 15.18 No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. Proverbios 22.24 El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Proverbios 29.11 Dios califica de necia a la persona que se enoja fácilmente y se descontrola. Un necio es el que actúa sin razón, sin sentido, tiene mente, pero no piensa. Se pone en una posición más baja que la de un animal irracional. El enojón, el que fácilmente se molesta, se gana mala fama, hiere con facilidad a otros, y luego, cuando se calma, le llega la culpa. Evitémonos eso. Cuando nos enojamos y no podemos atajar la ira, es una señal de que no hemos nacido de nuevo, es decir, de que no somos hijos de Dios, o que siéndolo, no estamos llenos del Espíritu Santo. Un hijo o hija de Dios se enoja, pero no es dominado por la cólera. Edifíquese escuchando sanos contenidos. Escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!